Música Y pertenezco al linaje Que se presenta el valor Del espíritu cantor Que al mundo en mi fuera traje Lo que cargo en mi equipaje Se voy viendo en donde vino Soy caribeño latino Y este casta ya volando La gran herencia que tengo La gran herencia que tengo Como cantor campesino La gran herencia que tengo Como cantor campesino La gran herencia que tengo La gran herencia que tengo ¡Gracias! También me detengo y trigo en reclamo de mirar Para darme a respetar, para darme a respetar como cantor campesino Para darme a respetar como cantor campesino En la rama que sostiene el peso de mi canción Encuentro la inspiración que a cantar conmigo viene Si una pena me detiene, el dolor cruza al marino Y es mi cantito más fino, pues tengo un marido aplasta El orgullo de mi casta, el orgullo de mi casta como cantor campesino El orgullo de mi casta como cantor campesino ¡Adiós! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias!